¡Opa! Me gusta hoy al bandando Me empujo y tengo problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y sus golas enfermeras Me tiran aquí con piso Y la gorra no se me cae ¡Se me cae! La gorra no se me cae 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 ¡Vaya! La gorra no se me cae La gorra no se me cae